Hola, bienvenidos a un nuevo video. Peppa Pig es una cerdita que vive con su hermanito menor, George, y sus padres, mamá cerdita y papá cerdito. Juntos muestran a los televidentes su día a día en su hogar o saliendo a pasear en coche. En este divertido video podemos observar a Peppa Pig bailando junto a sus amigos una coreografía. Aquí vemos al hermano menor de Peppa Pig, George, bailando alegremente una canción cantada por un tipo. Peppa Pig es grabada dentro de una habitación, corriendo, desesperada, haciendo asustar al que lo está grabando. Peppa Pig Impresionante las imágenes captadas donde se puede apreciar a Peppa Pig en un día de relajo, saltando por el parque a unos metros del mar, mientras la gente la miraba muy asombrada. Peppa Pig Aquí vemos a Peppa Pig en un día de campo manejando su bicicleta, disfrutando del paisaje y lo maravilloso que es la vida. Sé como Peppa Pig ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!